Ya se avecinan los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 y particularmente en esta ocasión vamos a hablar de una presentación de un artista musical que obviamente lo ha dado todo en su carrera artística y es que estamos hablando del DJ Mazzmello o también conocido por su canción Alone Ahora bien, ¿en qué horario se puede sintonizar la presentación de este popular artista en la inauguración de estos juegos? ¿Y a través de qué canal de televisión lo podrás estar viendo en vivo y en directo? Pues ponte cómodo y vamos a conocer en este video todos los detalles Efectivamente, queridos extraterrestres, este viernes 23 de junio, luego de 5 años de ausencia van a regresar de forma icónica los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 En esta ocasión van a ser en la sede de San Salvador donde habrá la participación de deportistas de muchísimos países, incluyendo obviamente los mexicanos Aunado a ello, también va a contar con la presentación o la presencia del DJ Mazzmello que frente a 5.000 deportistas que van a participar en estos principales eventos dará un show indiscutible en esta inauguración Ahora, ¿en qué horario se puede ver la presentación de DJ Mazzmello? Pues en el horario correspondiente para México a las 7 de la noche para Ecuador y Colombia a las 8 de la noche para Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Cuba, Estados Unidos y Chile a las 9 de la noche para Brasil y Argentina a las 10 de la noche y para España a las 3 de la mañana del día siguiente Es de mencionar que esta ceremonia va a contar con la participación de cerca de 950 deportistas mexicanos por lo cual te puede dar un indicio de quién va a ganar estos juegos Ahora bien, ¿en qué canal se puede estar viendo la presentación de Mazzmello? que es uno de los artistas más cotizados en el mundo pues a través de los canales como Claro Sports, High Sport y TBS Deportes y vía streaming por Claro Sport, Imagen Digital y High Sport ¿Y tú qué opinas? ¿Quién crees que vaya a ganar estos juegos? ¿Y cómo crees que vaya a ser la participación de Mazzmello? Coméntalo por aquí abajito ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjame tu opinión aquí abajito en los comentarios Recuerda darle like al video y suscribirte al canal de esta forma me estarías ayudando a seguir informando para ti ¡Suscríbete al canal!